¿Qué le sucede a la comunicadora Honey Estrella? Es la pregunta que se hacen muchos de los fanáticos de la multifacética artista. Esto tras el mensaje que ha publicado en sus redes sociales. Quisiera irme por siempre, pero al final tengo que estar donde no me gusta estar, fue la frase que escribió acompañada con una imagen de su infancia frente al piano. Se desconoce si esta publicación tiene que ver con su área laboral o si se refiere a que quiere irse del país. Algunos seguidores han externado su preocupación por la salud emocional de la actriz y comunicadora. Tras su publicación figuras como Tania Baez, Luenny Corporan, Maciel Táveres, Lee Soto, Karina Larrauri y otros, se solidarizaron con la también maestra de ceremonias y otras figuras dijeron entender la situación estrella. Te entiendo tanto. Te adoro. Sigue guerrera que tú sabes que puedes, escribió de Zoro en la publicación, al igual que Tania Baez quien dijo, te entiendo. Princesa hermosa, guerrera incansable. Estás exactamente donde tienes que estar y desde allí estás haciendo cosas maravillosas. Te amo, le escribió la también comunicadora María Angélica. En la actualidad estrella es una de las figuras estelares del programa multiplataformas, esto no es radio. También es la voz oficial del Canal 13, Telecentro, siendo la única mujer en poner la voz a un canal local. En la actualidad es figura de varias marcas y se destaca como actriz y productora de cine.